A mí me sorprendió lo de Torres. Sí. La verdad que... Bueno, hace rato que vengo hablando con gente que tiene el mismo problema. Claro. Que cobra de su sueldo realmente migajas y no puede vivir. Poco, muy poco cobra. Muy poco. Tarea para la semana que viene, vamos a tratar de averiguar un poco cómo está el tema. A propósito de los 7 millones de pesos que se va a utilizar para salvar de esas cuentas, que son altísimas, de sectores de la policía. Forma parte del acuerdo. Es cierto, forma parte del acuerdo que se firmaba en la semana también entre el gobierno provincial y los representantes de la policía en ese caso. Y se anunciaba ya, porque el ex senador Torres, presidente del IPLIC, lo venía anticipando justamente las inversiones que iban a hacer o que iba a hacer el IPLIC para salvar, en este caso, a un gran porcentaje de policías que estaban endeudados. Y la cuestión es de la financiera que nuevamente vuelven a ser uno de los puntos centrales en la cuestión. Y este dato que el mismo Torres nos daba en la semana cuando charlábamos con él y nos decía y nos hablaba acerca de la situación que se vive en Puerto Iguazú. A mí me sorprendió cuando... La verdad que es la primera vez que lo escucho. Cuando me decía, hay casos que nos llegaron, hubo personas que llegaron hasta el IPLIC, hablaron con los otros y nos dijeron, vos sabés que saqué un préstamo, pero me retuvieron la tarjeta de débito, la tarjeta con la que cobro. Me retuvieron. ¿Cómo que te retuvieron? Sí. Y si se comprueba eso, bueno, vamos a ver. Bueno, el tema es saber cuántos empleados... Por suerte el Estado tiene... Los empleados del Estado tienen un Estado que se ocupa de los empleados del Estado. Yo siempre pienso también en el gran sector privado, que está en una situación agobiante también, que muchos se olvidan. El Estado es regulador un poco de todo, por supuesto. Hay un Estado papá que tiene que resolver determinadas situaciones. Ahora, el Estado puede salir a salvar a policías con 7 millones de pesos, a empleados públicos, pero ¿cómo se puede hacer para garantizar que no haya leones, lobos de este tipo para que no casen al sector privado también? Con regulaciones, con leyes, con protección, defensoría del pueblo, defensoría comercial... Para cuestiones puntuales. Pero cuando ya están agarrados, están agarrados. Una situación bastante difícil, ¿no? Vamos con lo que dijo Torres, anticipando un poco el trabajo de la semana que viene. Esto apunta a ese tipo de situación, a aquellos que son víctimas de un endeudamiento que se le otorgó, yo digo irresponsablemente, por muchas entidades que no tenían en cuenta cuáles eran los límites que podían pagar. A nadie le interesó absolutamente nada. Lo único que le interesaba era dar la plata y cobrar altas tasas de interés y tener el REN. Es más, estamos investigando en Iguazú que hay entidades no financieras que retienen la tarjeta de sueldo de empleados públicos. Si esto es así, nosotros vamos a presentar la denuncia penal correspondiente, ¿no? Porque imagínense que ya se adueñaron de eso. ¿Hubo casos denunciados? Mira, nosotros nos llevaron casos y estamos verificando si esto es real o no real. ¿En este caso habría la denuncia penal? ¿Cómo se puede? Una denuncia penal la vamos a llevar. ¿No está hecha? No está hecha, estamos investigando el tema.